Es el llanto de una familia desconsolada por la pérdida de un ser querido. Vessi Esmeralda Pérez Mendoza, de tan solo 24 años de edad, murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 21 de la carretera paramericana, jurisdicción de San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Como a eso de las 4.30 de la mañana, pues una rastra colisionó por la parte trasera de un microbus que se transportaba personal del transporte colectivo. Y este fue colisionado por la parte de atrás del vehículo y ese le causó la muerte de la señora Vessi Esmeralda Pérez Mendoza. Tras el impacto, otras 15 personas resultaron lesionadas, incluido el conductor del microbus y la rastra. Las autoridades informaron que el percance fue provocado por la excesiva velocidad. Una colisión por alcance, debido a que el señor viene a una velocidad inadecuada, pues no se percata que el vehículo está en marcha. Dicen muchas personas que iban en marcha y otros dicen que el microbus estaba subiendo pasajeros, así que no podemos descartar o tomar ninguna aversión por el momento. Pero sí, el señor no va a ser detenido, ya que también se observa que tiene bastantes problemas físicos. El señor tiene unas deficiencias ahí físicas que presenta, ya que solo para aparecer con un ojito mira el señor, ¿verdad? Los lesionados fueron liberados de los hierros y atendidos por socorristas. Una de las víctimas era trasladada por comandos de salvamento en una ambulancia cuando otro conductor no respetó la sirena de emergencia y provocó que estos perdieran el control e impactaran contra un árbol. El lesionado murió al interior de la ambulancia y otros cuatro socorristas más resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos quedó atrapado entre los hierros. El conductor de la unidad de la ambulancia en este caso estaba atrapado. Fue necesario ocupar nuestro equipo y fue recuperado, gracias a Dios. La segunda víctima mortal fue identificada como José Danilo Hurtado. Socorristas lamentan que estas situaciones ocurran por la imprudencia de algunos conductores al no respetar las señales de emergencia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.